Música Muy buenas canalitas, bienvenidos una vez más al canal, soy Lolindir, estamos a sábado, hace escasas horas retransmití por Twitch la Gran Arena y en esa retransmisión me preguntasteis sobre si era cierto o no, cierta información que hay sobre que va a llegar la estrella de la muerte al Galaxy of Heroes. Estuvimos investigando un poco durante el directo, vimos de aquí va el tema y os dije que mi intención era analizarla a fondo y publicar un vídeo el lunes, pero el ansia me pudo así que me puse a recabar más información y como lo que tenemos de momento no es mucho pero es algo que es que toda esta información viene sobre todo de un, bueno viene de un datamine, de un datamine, he pensado algo cortito, transmito lo que de momento se sabe y cuando desde Capital Games den información oficial pues ya entramos a analizarlo más a fondo. Así que tened en cuenta que toda esta información que vais a ver ahora es información que viene de eso, de un datamine que puede ser que acabe entrando, yo me imagino que sí por lo que veréis y da sobre todo mucho pie a la especulación. Ahora os enseño un poquito a qué trae esta nueva información. Lo primero, esta información viene del servidor de Discord de SOGOH Events, página web muy conocida, que también tiene el servidor de Discord, os recomiendo uniros, tenéis aquí el enlace, lo podéis ver en pantalla. De todos modos os lo pondré en la descripción y pasamos ahora a analizar este datamine que trae un poco de información de lo que va a ser los desafíos galácticos, que algunos habéis preguntado cuándo van a llegar y de qué van a ir. Bien, analizando esta información que tenemos, vemos que ya hay implementados en el juego, aunque no están activos, es decir, la información ya está en el juego, los desafíos galácticos, los eventos de estos desafíos galácticos, que van a tomar lugar en varios planetas de la saga de Star Wars. Como podéis ver, Bespin, Coruscant, la estrella de la muerte, que era sobre todo lo que llamaba la atención, que es creo que el principal topic y por lo que me preguntasteis. Hot, Jakku, Camino, Malacor, El Espacio, Takodana y Tatooine. Os enseño las imágenes que hay de estos eventos, que son estas, veis cada evento va a tener su imagen, esto es, me imagino que será rollo cuando entráis a uno de los de los eventos, la imagen que veis aquí, pues me imagino que estas imágenes que vemos de los eventos serán las que serían las portadas de cada uno de estos eventos, que aún no sabemos dónde van a estar implementados. No sé si estarán aquí en la parte de eventos, si habrá alguna zona nueva donde se dará uso. Lo que os digo, me imagino que serán las portadas de estos eventos, de estos desafíos galácticos. ¿Qué más cositas? También podemos ver que, además de los de las portadas de los eventos, también tenemos iconos para las facciones. Esto me imagino que irá sobre todo relacionado con las hazañas que, en teoría, van a tener estos eventos, así que probablemente sea para eso. Como veis, de momento están, no tanto las facciones, pero están cazar recompensas, primera orden, república galáctica, imperio galáctico, antigua república, rebeldes, resistencias, separatistas y SIDS. Aquí hay un poco más de información sobre los modificadores, requisitos para los eventos, bien lo típico que vemos en cualquier modo de juego del Galaxy. Y otra cosa destacable, parece que los desafíos galácticos van a tener algún tipo de moneda nueva, porque también tenemos icono, que parece que va a ser este icono que parece una tarjeta. Al final del vídeo, cuando veamos todas las imágenes, hacemos un poco de especulación. Más iconos que, como veis, parece que van a modificar una facción al lugar y otros que ponen que no tienen categoría. Iconos negativos, neutrales, positivos y un poco más de comandos y demás cositas para los eventos. Ahora, en cuanto a las imágenes, lo que os decía, la nueva moneda, que aún no sabemos para qué va a ser, los iconos de las diferentes facciones del Galaxy of Heroes, las portadas, o lo que creo que van a ser las portadas de los desafíos galácticos. Veis que salen bastantes, los planetas que salen ahí, camino, este parece hot, la serie de la muerte, Coruscant, creo que es esto, si sale ahí, Coruscant, Bespin, vamos, que corresponden con los diez nombres que hay ahí filtrados. Estos serían los modificadores de las facciones, modificadores positivos, neutrales, negativos. Y luego tenemos un poco de iconos, algo random, en plan, los personajes que vemos en el menú principal, los emblemas de Kyber y demás cosillas. Aquí no me llama nada la demasiada atención, aunque quién sabe. Así que, en resumen, tenemos información no oficial, ya os lo recuerdo, es un datamine, un datamine, puede ser o no ser implementado. De todos modos, viendo cómo trabaja la Capital Games, casi 100% seguro que sí va a ser así. Los tiempos en los cuales metieron la nave de Yoda y se quedó en el limbo han pasado la historia. Hay muchas imágenes del evento en cuanto a facciones, portadas de cada desafío galáctico y demás. Y creo que lo que llama más atención, sin ninguna duda, es que por fin la estrella de la muerte va a estar implementada en el juego. Solo hace falta ver las respuestas con emoticonos que hay en el Discord, que de nuevo recuerdo, y os recomiendo que os unáis al Discord de SWGOH Events. Es verdad que, de momento, la estrella de la muerte no va a estar implementada como Raid, pero sí que va a estar con su desafío galáctico. No sabemos nada aún, salvo lo que comenté en el último vídeo de de este nuevo modo de juego, pero al menos tenemos la buena noticia de que ya va a tener un escenario. De ahí a que hay algo más, hay un paso. Y más ahora que de repente parece que con el cambio en Unity están metiendo actualizaciones, bueno, actualizaciones, que están intentando implementar contenido, ya sea personajes, como modo de juego, de manera más rápida. Así que, lo dicho, es una buena noticia que la estrella de la muerte vaya a llegar al juego. En cuanto a la moneda, la nueva moneda que va, que parece que va a tener los desafíos galácticos, que es esta de aquí, veo difícil, por no decir imposible, que esté centrada en desbloquear personajes. Pero, quién sabe, podría ser que esta nueva moneda fuera, a lo mejor, rollo la Gran Arena, es decir, una moneda que utilizamos sobre todo para sacar piezas de equipo. Podría ser también que le dieran una vuelta de tuerca y la utilizaran en modo tienda de eventos de gremio, pero con todas las tiendas que hay para formar personajes, y teniendo en cuenta que Capital Games han dicho que su intención no es modificar el farmeo que hay actualmente, es decir, que no quieren cambiar lo que hay en la tienda de guerra galáctica y demás, yo optaría quizás por una moneda de este estilo. De todos modos, el futuro, o cómo puede ser esta tienda, dependerá un poco de la cantidad de monedas que obtengamos. A mí me encantaría, la verdad, que sea una moneda que dé personajes, y que, teniendo en cuenta que estos desafíos galácticos van a poder hacerlos todo el mundo, es decir, cuanto más alto lo hagas, o sea, cuanto más desafíos hagas, más recompensas vas a tener, pero a lo mejor una persona que acaba de empezar a jugar tendrá acceso a esta nueva moneda, que ya os digo, no es oficial, pero parece que va a ser así, tendrá acceso a esta moneda y cualquier ayuda que facilite con una persona que acaba de empezar pueda obtener personajes más rápidamente, yo creo que será bienvenida. De todos modos, ya os digo, son todo conjeturas, es simplemente un pensamiento que tengo y que ojalá acabe ocurriendo. Y esto sería todo. De momento, ya os digo, no es información oficial, es sobre todo una filtración a causa de lo que implementa en el juego, que no se ha activado, pero teniendo en cuenta que ya está dentro del código del juego, es muy probable que en las próximas semanas, que muy pronto tengamos más información, no el lanzamiento, pero sí más información, de los desafíos galácticos que parece que están más cerca que nunca. Por mi parte, muy contento, la verdad, con ganas de que empiecen a llegar estos desafíos y probarlos, esperemos que no sea una mierda pinchar un palo, como han sido los desafíos de Tier 3 de las batidas de asalto, así, más claro agua. Pero de dicho, tengo esperanza. Me gustaría que me dejarais en los comentarios qué pensáis sobre cómo van a hacer estos desafíos y qué finalidad creéis que tendrá esta nueva moneda de este nuevo modo de juego. Sin más dilación, me despido de vosotros aquí, os mando un fuerte abrazo y como siempre, que la fuerza os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!